Ay, el mar de Calle está lleno Ay, de sirenitas de plata Ay, en el mar de Calle vivo Y por eso Calle se llama Tachi, tachi y tab de plata Tengo un velero, tengo un velero Tengo un velero, tengo un velero Tengo un velero, capitana mi niña Yo marinero Capitana mi niña Yo marinero Eso es Tengo un velero, capitana mi niña Tengo un velero, capitana mi niña Tengo un velero, capitana mi niña No, les hay que irme, no,ごica Desde una hermosura Cuando te vengas conmigo ¿Dónde te voy a llevar? Y a darte una vuelta y si ya por la muralla reja Por la muralla reja, por la muralla reja Cuando te vengas conmigo Y a darte una vuelta y si ya por la muralla reja Y a darte una vuelta y si ya por la muralla reja Y a darte una vuelta y si ya por la muralla reja Y a darte una vuelta y si ya por la muralla reja Y a darte una vuelta y si ya por la muralla reja Y a darte una vuelta y si ya por la muralla reja y si ya por la muralla reja